Me llamo Arianna Verón Lager, soy de quinto año, bueno, de la escuela técnica, obviamente. Ahora, en este momento, estamos en el taller de automatización, que corresponde a uno de los dos talleres que se encuentran este año. Así que, bueno. Específicamente, ¿qué proyectos están presentando y cómo lo realizaron? Bien, los proyectos son muy variados en sí. Primeramente, tenemos lo que es la funcionación de las impresoras 3D, que imprimen en tres dimensiones. Después tenemos todo lo que son los robots, que se pueden ver por acá, en donde previamente se necesita una programación. Luego se necesita todo lo que es el armado de los componentes y demás. Y por último, bueno, se lleva a la práctica. ¿Cómo lo fueron realizando? ¿Es un aprendizaje que se dio a lo largo del año? ¿Lo hicieron durante todo el curso? ¿Algunos alumnos se dedicaron a algún trabajo en particular? ¿Otros a otro? ¿Hubo división de tareas? No, principalmente todo el año lo que se dio fueron dos horas teóricas y tres horas prácticas. En sí, en este taller lo que se necesita son conocimientos previos, ya sea de electrónica y demás, porque hay mucha variedad de componentes y es muy amplio el conocimiento. Pero bueno, de todas formas, siempre con la ayuda del profesor y la predisposición que nunca faltó. Bueno, específicamente estos productos, estos objetos, ¿van a quedar acá expuestos? ¿Cada cual se lleva el que realizó su casa? ¿O cómo es la distribución luego de que termine la expotec? No, en este taller creo que es uno de los más diferenciados en ese tema, porque la idea en sí es que nosotros podemos aplicar lo teórico a la práctica y que eso, los años siguientes, puedan hacer lo mismo e ir mejorando con los pocos que tenemos. Pero, de todas formas, en este taller no nos llevamos nada físico en sí, material, pero la verdad que, por parte de conocimiento, es muy grande el aporte que se hace. Bueno, muy buenos días, estamos en esta oportunidad, seguimos en la Escuela Técnica número 631 en la expotec 2019 y queremos dialogar con más alumnos acerca de los proyectos que están presentando. Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre y a qué año perteneces? Bruno Spotti, a tercero B. Bueno, ¿qué proyecto tercero está presentando en esta expotec 2019? Varios, al principio del año hicimos la medalla para el argentinito y cuando fuimos avanzando hicimos las wafleras como proyecto. Sol, entonces tercero se focalizó específicamente en lo que es fundición. Sí. Bueno, ¿con qué materiales trabajaron, con qué herramientas? Principalmente el aluminio y la herramienta que más usamos fue capaz que las arandas y las tierras. ¿Cuántos alumnos participaron en este proyecto o lo hizo todo el curso? Todo el curso. ¿Y estos objetos que han realizado durante todo el año quedan aquí en la institución al margen de lo que es, o también están pensándolos para la venta, para recaudar fondos? No, los proyectos que realizamos nosotros nos los llevamos y lo que no me queda muy claro es si los chicos que se los olvidan lo usan a veces para los años siguientes como ejemplos. Perfecto. Bueno, ¿qué materia fue la que estuvo detrás de todo este trabajo? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, la materia, sobre todo nosotros hicimos acá, fundición del aluminio, que nos concentró, hicimos acá el trabajo de la baflera y otros chicos que querían hacer otro trabajo particolare y vimos, por ejemplo, fueron chicos que hicieron caballo, flor, los números, que representaban algo de diferente que no podía ser la baflera que todos hicieron. Y eso lo hicimos en nuestro curso y en el otro curso del tercero, que era el tercero A, los dos cursos, pero también los dos cursos hicimos otro tipo de trabajo que no fue en fundición, pero en la exclusividad. Entonces hicimos dos diferentes talleres. Particularmente, ¿te gustó realizar este tipo de trabajo? Te pregunto específicamente a vos, ya que estás de intercambio, venís de otro país y por ahí las maneras de dar este tipo de enseñanza son diferentes. Sí, sí, es bastante diferente, sobre todo confrontando esa escuela, comprando esa escuela con mi escuela italiana. Pero sí, es una cosa que me sirve y que seguro en mi futuro es una cosa más que otro chico que seguro que está en Italia no tiene porque es diferente. Y me gustó mucho, al comienzo seguro no fue muy fácil para mí hacer este trabajo, aprender un poquito todo como se sea, pero con un poco de empeño y la ayuda de los profes, de mis compañeros, se puede todo. Muchísima ayuda has recibido seguramente por parte de los compañeros, de los profesores y es muy importante ya que te involucran en el grupo y también te enseñan a realizar este tipo de cuestión. Eso hizo la diferencia, la ayuda de todo, que fueron bastante solidarios con mí en toda la materia, me ayudaron, me explicaron cómo se tenía que hacer todo. La primera vez no era solo, estaban mi hermano anfitrión acá y el otro chico, mi compañero, que me ayudaban en todo. Gracias por ver el video, chicos deelingos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!